El IBEX 35 ha subido un 0,41% esta sesión, hasta los 9.686 puntos. El selectivo se ha revalorizado esta semana un 1,6% y este viernes se ha visto impulsado por el aumento de telefónica, que ha subido un 1,3% y el dato de empleo de Estados Unidos. En el país norteamericano se crearon hasta 313.000 puestos de empleo en el pasado mes de febrero. Pero de vuelta al selectivo español, los valores que más han subido este viernes han sido ACS, con un crecimiento del 3%, seguida de Amadeus y DIA. En cambio, las caídas han estado encabezadas por inmobiliaria colonial, con un descenso del 1,3%, seguida de ArcelorMittal e IAG. En el resto de bolsas europeas también ha predominado el verde, excepto en el índice alemán DAX 30. Y en Wall Street las subidas serán de más del 1% al cierre del mercado español. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.